Temuco, 25 de octubre de 2017, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 339, 340 y 347 de todos del Código Procesal Penal, este tribunal, pérdida de liberación, habiendo sometido todos los elementos de prueba introducidos al debate, conforme a las reglas del artículo 297 del referido texto, por unanimidad, ha concluido que la prueba de cargo aportada al juicio oral ha permitido establecer, más allá de toda duda razonable, lo siguiente. Al no haberse superado el estándar probatorio exigido por el legislador, no se ha derribado la procesación de inocencia que amparaba desde el inicio de los encauzados, y en conformidad a aquello, se dictará sentencia absolutoria respecto de José Sergio Tralcal Coche, Luis Sergio Tralcal Quidel, Aurelio Catrilaf Parra, Hernán Zenén Catrilaf Yauke, Sabino Catrilaf Quidel, Juan II Tralcal Quidel, Sergio Marcial Catrilaf Marilef, Eliseo Ariel Catrilaf Romero, José Manuel Perrino Huinta, José Arturo. En buena hora, luego de casi tres meses de juicio, se ha dictado un sendo de veredicto absolutorio, 3-0, el tribunal oral de Lomenal de Temuco, puso las cosas a su lugar, dijo las cosas por su nombre. En primer lugar, señaló que aquí no estamos en presencia ni muy lejos de un delito de carácter terrorista, sin duda que es un hecho horroroso la circunstancia de la muerte del matrimonio de Luchinger Macay el 4 de enero del 2013, nadie podía hacer algo distinto, murieron carbonizados. Luego, en lo que dice relación con participación, el tribunal también fue categórico, que la prueba del Ministerio Público resultó insuficiente, inidonia, e incluso ilegal la prueba que se produjo en el juicio, porque si hubo develaciones graves en esta audiencia, en que la única fuente de información para este juicio sería el relato de José Peralino, quien se habría entrevistado supuestamente con las policías y con la fiscalía en noviembre del 2013 y luego en octubre del 2015. En ambos momentos hubo reuniones clandestinas secretas entre Peralino, las policías y los fiscales y luego la supuesta declaración, lo mismo ocurrió en octubre del 2015. A ese respecto, entonces, el tribunal lo que ha dicho, que no habiendo una fuente de corroboración de los supuestos dichos de Peralino, lo que corresponde entonces es que se respete la presunción de inocencia, razón por la cual lo que se ha declarado formalmente es la inocencia de nuestros representados. Lo que hay que tener ojo y cuidado es que, por supuesto, que los ricos, los poderosos, los usurpadores, frente a estos resultados, mañosamente tratan de distorsionar los resultados y plantean a la Unión Pública que, a propósito de la deficiencia de la prueba, no se habrían condenado a la gente, razón por la cual serían algo culpables. No, señores. Los peñis, absueltos y la camión absueltos en este juicio, son absolutamente inocentes, así lo agarrará un tribunal de la República, sobre la base de la valoración de una prueba espuria, ilegal, con falta de profesionalismo, de cejo, por parte de las policías y la fiscalía. Razón por la cual lo que nos queda ahora es celebrar no solamente junto a las comunidades en resistencia, sino que también al pueblo pobre de Chile en general, que lucha en los distintos territorios, que, por supuesto, esta es una tremenda noticia y un tremendo aliento, ánimo, para seguir luchando por un mundo mejor. Yo, en lo personal, me quedo con la tranquilidad de seguir haciendo lo que creo que a uno le corresponde hacer, poder aportar aquí en las comunidades en resistencia y compartir de aquí para adelante la alegría con los peños y las lamien, a propósito de la liberación contundente de los 11 enjuiciados injustamente en esta causa. Primero que nada, decirle al mundo entero de lo aguerrido de mi pueblo, de lo decente y de lo digno que es. Hoy día ha quedado demostrado dentro de estos tribunales injustos, terroristas, asesinos, que han querido una vez más judicializar nuestras autoridades. Nuestra gente Mapuche, nuestra gente que se dedica a trabajar, nuestra gente que se dedica a la medicina, han querido judicializarla. En lo que el pueblo Mapuche está unido y no va a permitir jamás que se siga judicializando, que se siga criminalizando nuestra gente. Aquí llevan 130 años estos chilenos que llegaron ayer con una mano adelante y la otra atrás y lo único que traían eran sus códigos penales y civiles para judicializar, para enajenarse, para encarcelar a nuestro pueblo. Pero aquí no. Aquí en la capital del pueblo Mapuche los loncos, las autoridades, defenderemos a nuestro pueblo. Eso también le puedo decir. El pueblo Mapuche siempre hemos creído que nuestra gente son inocentes. Estos son montajes claramente de parte de los poderes fácticos, en este caso el poder económico, el Estado de Chile, el gobierno de turno, cualquier gobierno que sea, frente a eso. Así que muy contenta, contenta. Frente a esto, sabíamos que iba a pasar hoy día, se iban a absorber, pero para eso tuvieron que estar un año, ocho meses prácticamente, encarcelados, privados de libertad. Dejaron todo, no sé quién le paga las reparaciones psicológicas, económicas. Contenta también por nuestra gente Mapuche que han apoyado incansablemente y también para las personas no Mapuche que también han estado apoyando a esta causa que han creído en nosotros, en nuestra inocencia. Eso. Gracias. Bueno, estoy muy contento hoy día por la absolución, porque estábamos injustamente encarcelados. Entonces, esto fue todo por un montaje que hizo la PDI y el fiscal. Entonces, y nosotros sabíamos que íbamos a ser absueltos, porque era pura mentira. Todo era un montaje, entonces estábamos seguros de ganar hoy día. Pero igual tuvimos mucho tiempo, tuvimos casi dos años en prisión preventiva y nuestras familias sufrieron mucho porque ellos tenían que irnos a visitar todo. Entonces, yo también era jefe de hogar, entonces... Entonces, mi familia tuvo que sufrir todo esto por un montaje. Aquí, a nosotros hoy día se nos ha devuelto la libertad, libertad que se nos había usurpado hace un año y siete meses atrás, ya. La libertad es un derecho fundamental que nos pertenece. Nosotros nunca debimos estar envueltos en esta situación. No había mérito suficiente. Nosotros valoramos que el tribunal, ¿no es cierto?, lo haya absolvido, porque ellos no tienen ningún tipo de participación en lo hecho. Solo obedecían, ¿no es cierto?, a una política de persecución que existe de parte, ¿no es cierto?, de la institución irrepresible, la fiscalía, las policías, ¿no es cierto?, en complicidad con también los medios tradicionales que obedecen, ¿no es cierto?, a la postura de los empresarios, de los sectores camioneros, de los particulares, de las forestales que, ¿no es cierto?, tienen territorio usurpado a nuestro pueblo. Gracias. 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 Gracias.